Hey, hola a todos, joder, bienvenidos a este bonito nuevo capítulo de Pokémon Islas Doradas en Nuzlocke. Hoy, que es día... coño, ¿qué día soy? No sé qué día soy. Bueno, y he probado cosas, no he probado nada, simplemente he venido hasta aquí a ver si es en el pasado o dónde cojones tengo que ir. Ah, pues igual es por aquí o... no, no era por aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acabo de perder toda la credibilidad, me cago en todo. Igual alguien me trae a surf o algo. No sé, no sé dónde puedo conseguir surf. Esta casa está cerrada. Pero qué asco de vida, de verdad. Si es que al final no encuentro surf. A ver, vámonos de aquí. Vale, me da que por aquí no es. Efectivamente no es por aquí. Bueno, pues vamos a seguir por aquí, por esta zona, este lugar. Por aquí, concretamente. Que ya me lo sé en memoria, las cuevas estas. Perfecto. Vale, pues igual tengo que bajar por aquí abajo. Y por aquí. Puede ser. Camino del río. Sí, aquí es donde he estado leveleando antes, pero no sé conseguir. Porque a partir de aquí no se puede seguir caminando. Y surf no tengo. Esto es mixta. O igual sí tengo surf. Puede ser también. Que tenga surf y no me haya dado cuenta. No, no tengo surf. Caches. A ver, igual por el otro lado. Por la aldea de los señores mayores, estos. Los huevos. Conexión magma. A ver por aquí. Me gustaría poder entrar en esta casa. Pero no puedo. No sé. Está cerrada. Peligro. Puente recoso sobre el magma. No rocar nada a fuego. No asomarse. Joder, pero poned barras alrededor, ¿no? Que si no se va a caer la gente. Y hay una chica asomada. Por si acaso. Vamos a echar un repelente. Maleta. He dicho maleta. Repelente. Que me queda uno. Porque me los he gastado todos para venir hasta aquí. Que hachis. Vale. Este es el grande sitio este. Hola. Mamá. Es tú. Vale, aquí está. Igual aquí tengo que hacer algo. ¿Dónde estoy ahora? No sé dónde estoy. Estoy en este sitio oscuro. No sé qué hace aquí. Está lleno de humo. Veamos. Un policía. Vale. Creo que por aquí tampoco hay nada. Ni un gimnasio ni hostias. Pero igual hay alguien con que hablar en las casas. Eh, primavera. ¿A dónde iba el luxio este de los búhos? No, no quiero ser otro realmente porque no tengo más. Igual aquí en la medicina. Como bien, como sano. Tú eres el hermano de luxio, sí. No hay nadie que me dé una pista a dónde ir. A ver, en esta casa a lo mejor. Puede. Quizá. ¿Usted, señora? No. Aquí tampoco. ¿A dónde se iría volando el hombre este? De verdad que no sé dónde es. Ahora que lo pienso me he recorrido la región entera. O al menos lo que llevo descubierto es región. Con esta gente ya he hablado. No, 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 no. A ver. A ver, he viajado por toda la jodida región. Está todo aquí, que no puedo pasar. ¿Cómo se pasa por aquí? Necesitaría surf. Estas ciudades no me dicen qué son. Esto es Puerto Júpiter. Esto es Isla de Inglaterra. Villaroma, Roto 309. A ver, he venido desde aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí otra vez. Incluso hasta aquí. Todo esto, he venido aquí. Aquí, hacia arriba, incluso. He ido, joder. Estaba en todas partes. Pero no sé dónde ir ahora. Asco de vida. Joder, que no sé por dónde ir. Espera, no llegué a ir hasta aquí. Hasta el puerto Neptuno. Pero me gustaría conseguir surf, pero no sé cómo se consigue. La verdad. Voy a mirar un tutorial en Google. Vamos a conseguir surf. Porque el de antes no era muy ilustrativo. Perdón. Perfecto. Perfecto. Veamos. Madre mía. Sí, aquí dice concretamente que el Pichu tiene stats de mi YouTube. Mierda. Vuelo, cascada, buceo y surf. Ciudad Granito, hablar con uno de los guardias que te cortan el paso. Vale. Gracias, cojones. Bien. A Ciudad Granito. Vale, tengo que hablar con el guardia que me corta el paso. En Ciudad Granito. Según el Reoneki este. Pues hagamos para allá, cojones. Gracias, Reoneki. Por decirme por dónde tengo que ir. Que estoy más perdido aquí que aflo en una peluquería. Jesucristo. Por aquí. Mierda. Tendría que haber comprado repelentes. Ay, un Shappet. Gran Pokémon Shappet. Debería levelear un poco a Velotic, pero me da palo. A este lo puedo matar con Lucario, con Kyo, pero no voy a cambiar. Porque soy un vago de mierda. Lo voy a oír porque soy un vago de mierda. Os gustan mis explicaciones. A mí también. Pero después de la cuarta medalla. ¿Qué medalla me he pasado yo? Yo ya me he pasado la quinta. O sea, aún no he llegado a la cuarta. ¿Dónde está la cuarta medalla? Ayuda. Por favor, ayuda. No quiero volver a buscar una guía. Uf, que asco de vida. Igual voy a evolucionar a mi Ibi en espion o algo. Con un espion estaría muy bien. Lo llevaría con repartir experiencia. Porque es muy útil, no creo que fuera. Ahora, la cuarta medalla debería estar ahí. Pero, ¿dónde consigo surf? Joder, es que mi vida es una mierda. Dos capítulos preguntándome qué hacer. Bueno, suena bueno, pero me voy a rellenar. Poliwirl. Wirr. Wirr. Poliwirl. 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 Vamos a ver. Esto es ciudad... O ciudad... Granito. Pueblo Granito. O mis huevos... Granito. Hola, señores. Soy el guarda. Nadie puede pasar. Voy a buscar cómo... Dónde está la cuarta medalla de Pokémon Islas Doradas. Cuarta... Cuarta medalla... Pokémon Islas Doradas. A ver. Veamos. A ver si encontramos algo por aquí. Quita movimientos. No, yo quiero el cambio motes. Joder. A ver. Esto ya es después de la liga. Joder. A ver esto. Sexta medalla, ¿no? Corte. Golpe a roca. Yo quiero surf. Surf. No está surf. Surf. Pues no hay un cómo conseguir surf. Entonces, ¿cómo se pasa eso? A ver. Pues veamos otra cosa. Veamos. Joder. Es que estoy hasta los huevos, ¿eh? De verdad que no sé lo que hay que hacer. Cuarta medalla y M.O. Sur. A ver qué nos dice este hombre. Esa es la quinta medalla. Joder, es la quinta medalla. A ver. ¿Estamos subnormales o qué nos pasa? Bueno, veamos qué hace este hombre. Vamos a ver, joder, qué hace este hombre. A ver, ¿qué vas a hacer, hombre? ¿Está dando vueltas? Ajá. ¿Está dando muchas vueltas? ¿Se está pasando el gimnasio? Sí. Sí, se está pasando el gimnasio. Voy a adelantar esto. Pásate al gimnasio ya, fiera. Ah, sí, crack, máquina, mastodonte. Líder. Líder. Vamos a ver el alí del líder. ¿A ver ahora dónde consigue surf? Pues veamos qué hace. Vale, ahora ha ido a curarse. Estamos aquí analizando todo. Ajá. Venga, tío, dime dónde se consigue surf ya. Hostia. Está dando vueltas, el cabrón. A ver, ¿me dices dónde se consigue surf o qué? Joder. Pues nada, yo soy un salón de donde se consigue surf. Veamos qué hace el hombre este. Está dando vueltas, tío. ¿Qué coño haces? Está buscando igual que yo. Sabes, para buscar estoy yo también. Puto va, Evo. Creo que busques mejor. Veamos. ¿Qué hace ahora? ¿Ha salido? Ha salido de la campana. Está buscando surf. ¿Eh? Ha encontrado la piedra lunar, que ya había encontrado yo. Increíble. Ahora, ¿me dices dónde está surf ya, crack? A ver, ahí está. Vuelo este de mierda. ¿Me dices dónde se consigue surf? A ver. Igual por aquí lo consigue. ¿Puede ser? Espérate. Espérate, Willy. Vale, no. Simplemente se ha metido por el túnel, que no era. Joder. Si es que es peor que yo, encima. Venga, tío. Dime dónde está. Tiene el Fibas aún. Es un genio. De la ingeniería. Le acaban de pillar un combate. Le han matado tres poques. Él tiene a la Tiranitar vivo. No como yo. Y yo soy un gristo. A ver, está yendo a la ciudad de Granito. Que es de donde vengo yo. Vale, está yendo a curar. Según todos esos muestros. Pero, ¿por qué vas a curar? Yo puta. Ahora va a ir a Villarrío. Pero se necesita surf. Se necesita surf, crack. ¿Cómo vas a ir a Villarrío sin surf? ¿Y si dónde has conseguido surf? Tiene huevos el hombre este. Eh, ¿qué hace? No me jodas que te la da el hombre ese. No me jodas. No me jodas, eh. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, acabo de perder 14 minutos. Y era ese hombre. El pescador gordo ese de ahí. Del río. Bueno, pues nada. Hoy hemos hecho una videocrítica aquí. Increíble. Madre mía, las drogas. A ver, señor. Usted. ¿Tú tienes surf o qué? Vamos a ver qué nos dice. El agua es un elemento imprescindible en nuestras fitas. Pero igual que nos da... Que nos da... Que nos da... Que nos lo puede quitar. No intentes cruzar. Ha nado todo ese río. No eres... No eres David Mecca. Ah, claro. En cambio te ayudaré. Surf. Bien. En fin, tío. Ya puedo cruzar el río de mierda. Pero yo tan preocupado. Vamos allá. Maleta. Bien, ya tengo surf. Creo que Snorlax puede aprender surf. Pero no se lo voy a dar. Porque si no me pegáis. ¿Cuánta potencia tiene? Bueno, aquí no lo pone. A ver quién quiere aprenderla. Vale, Snorlax puede. Y Milotic también. Se lo voy a dar a Milotic. Porque es Milotic. Joder, no se lo voy a dar a Snorlax. ¿Qué le puedo quitar? Hidropulso. A ver, es mejor surf. A ver, que Hidropulso puede confundir y eso. Pero para confundir ya tengo a Wogu. Y luego creo que Kyo también tiene rayo confuso o algo así. Y no es aconsejable meterse al agua con un Pokémon de tipo agua. Pero a ver, es aconsejable porque no te vas a ahogar. Pero no para pelear con Pokémon de tipo agua. ¡Eh! Esto no es primer Pokémon de ruta. El primer Pokémon de esta ruta es el Jesus. Nada, pues le haremos surf o ciclón o algo. El ciclón, que es el único ataque bueno. Que tengo. Contar a un tipo agua. Que no quiero gastar. Joder. Me mejor huyo. Perfecto. Vale, me he dado cuenta. No puedo llevar a este hombre de primero. Pero ¿a quién puedo llevar de primero? Esa es la pregunta. He ahí la cuestión. Pues iremos con Kodius, por ejemplo. Que es fuerte y ya está. Es un locario. Para pelear contra el tonto este. Que él sí puede nadar, no como yo. Ah, yo necesito surf. Pero él puede nadar. Pero molaría nadar en Pokémon. Y así meten ya Pokémon Turas en Islas Doradas 2. Hostia, lo veo. Un Carvan. Una Carvan. Hostia, está al mismo nivel que yo. Es cierto. Este ha aprendido movimiento sismo. Le he quitado imagen. Mejor que imágenes. Vale, es súper eficaz. Porque es tipo siniestro. Golpea una vez. Y se habilita. Perfecto. Le voy a dar el repartir experiencia. Le voy a dar el repartir experiencia al Milotic. Porque es el que a menos nivel está. Porque no me ha dado tiempo de levelear. Vamos a darle repartir experiencia. Lo tenemos. Aquí está. Vale, ya lo tiene. Le he dado que no, ¿verdad? Sigue teniendo el huevo de suerte, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Le he dado que no. Item, GIF. Experiencia. Sí. Sí. Perfecto. Ahora ya podemos seguir. Hostia, un suelo. Y más nadadores estos. Hola, buen hombre. No sabes nadar si no será un Pokémon. Si el juego me dejaran, lo haría. Uf. Esa es, cojones. Revenge kill. A ver cuando ofrece directo. Este es el bus ya que no va directo. El calvo este. Doble patada. ¿Cuánto daño le hará, más o menos? Vale, no le hace nada. Creo que es tipo veneno-agua. Entonces mejor le hago movimiento sísmico que le quite 35 PS. Que será más de lo que le he quitado yo. El codice al 35 está bastante fuerte. Además, cuando más nivel tenga, más quita movimiento sísmico. Entonces al 100 quitaría 100 PS. Y ahí ya sería la hostia. 100 PS no los tiene todo el mundo, ¿eh? Bueno, a ver. Sí. Al nivel 100 todo el mundo tiene 100 PS. Excepto ese Pokémon, que solo tenía un PS. Y esas cosas. Bueno, a ver si se muere. Se murió. No, se ha caído un PS. Esa ha sido la mejor cosa que he hecho nunca. Sin duda mereció la pena. Tengo sueño. Golpe roca. Como no lo mate. Vale, sí lo mata. Ahora estaría un PS. De un golpe roca, pero muy débil que sea, lo tiene que matar. No sé, tengo esa costumbre de siempre acabar los combates con un golpe más débil. Los sitios usan poción o hiperpoción o se curan toda la vida. Que suele pasar. Es más, es algo muy típico que pasa eso. Tentacul de mierda. Que no voy a pelar contigo. Hombre, estaré el 85 le maté un... Voy a coger ese llamado al ataque este. Bueno, nada, pues después de los episodios ya estamos aquí en el agua, por fin. Y ya vamos a llegar a la cuarta medalla, la que me salté. O no me la salté. Quizás sea así. A este le hacemos movimientos y es vivo, porque... Otra cosa no le va a quitar demasiado. Mierda. Vale, no me... No me... Joder, es que soy tipo acero. Si es que soy tonto. Bueno, a ver, no soy tonto. Él es tonto, que es el que me ha hecho un ataque de tipo veneno. Pero lo peor es que yo no lo sabía. Ah, claro. Menuda eso. Pues ahora le hago un doble patado y se va a la mierda. Por muy poco que le quita, lo tendrá que matar. Vale. Por... Matado. Claro que sí. Venga, tira para abajo, Milotic. ¿Cuántos entrenadores hay por aquí, no? Qué bonitos mis Milotic's hay. ¿Me caches? ¿Por qué salen tantos tentacruz? Me tienen hasta los huevos ya, eh. Hasta las esferas rojas de la cabeza. Esas que tienen ahí los tentacruz. Voy a hacer este capítulo un poco más largo. Por eso. Por el mero hecho de que está un... Como el capítulo entero mirando la guía. Esa raflauta negra, por irme un poco más rápido. Rafauta negra. Y también podría evolucionar a mi evil en... En Espeon. Que Espeon será mejor que hombre. Siempre me ha gustado más el tipo psíquico. En realidad siempre me ha gustado más hombre. Pero dicen por ahí que Espeon es mejor. Entonces, pues le voy a hacer caso. Le evolucionaré a Espeon. Además, todas las guías que he visto tienen a Espeon. Y yo no tengo a Espeon, joder. Y me siento mal por no tener a Espeon. Entonces, hasta que no tenga a Espeon no me voy de aquí contento. O sea, cambia de acuerdo. Vamos con... Jesus. No. Si es que no tengo nada que me del tipo volador. Contra el agua, menos. Porque Jesus no hace daño con los ataques. Tiene imagen y poca cosa más. A ver, yo creo que de un movimiento sísmico no nos lo carguen. Ni de coña. Pero de un doble patada, menos aún. Entonces sería mejor hacer el movimiento sísmico, la verdad. A no ser que ahora nos haga un golpe aéreo o algo y nos reviente. Que puede ser también. Movimiento sísmico. Bueno, venga, a ver si el... No creo que le queden 35 pesos, digo yo. Es un Pelipper, tiene bastantes pesos. Nevelina, grandes ataques, Pelipper. Campeón. Mierda, tío. He estado leveleando y ya están a más nivel que yo los cabrones estos. Protección, de verdad. ¿Protección? ¿A qué viene una protección ahora? ¿Dos protecciones? No, no, por ahí ya no paso, Pelipper. Si es que por ahí ya no paso. Lo bueno de este ataque es que te da la seguridad que le va a quitar esos PS. Por muy fuerte que sea el otro Pokémon, por mucha defensa que tenga, le va a quitar esos PS. Entonces, Pelipper es bastante mejor. Me da bastante experiencia. Si estuviera solo con Codis me habría dado unos... Muchos, me habría dado mucho. Y voy a meter el huevo suerte a Codis. Porque quiero que suba muchos niveles. Aunque no sé de qué tipo es el siguiente gimnasio. ¿Podría mirar un tutorial? No, ya perdimos el tiempo hoy yo para mirar el tutorial. Quiero dárselo a Codis. Vale, ahora subirá más experiencia al pelear con Pelipper. No sé en qué te va a ayudar un huevo a subir más experiencia, pero... No sé, funciona un huevo... O... Funciona... Vale, déjame en paz. No sé contar ni mis propios si estás de mierda. Esa es un Tentacruel. Me habría gustado un Tentacruel en mi equipo. Porque no es mal Pokémon Tentacruel. Es Tentacruel. Ya está. Bueno, pues esto lo haré de 25, 26 minutos, 69, más o menos. Eh, quiero decir... Sí, pues 25, 26. Que tengo todo el día de hoy y de mañana. Tengo que grabar una semana entera porque estoy un poco jodido. ¿Sabes? No, 5 capítulos. 7. 7 jodidos capítulos. Bah, que asco ahí. Uf. Nada, no ha sido nada. Movimientos Isafras. Igual me matan a Kodis ahora dentro de poco. Yo no quiero que muera. Es de mis únicos Pokémon fuertes. Porque el hueco que se está volviendo a quedar atrás... O sea, no está gordo. Pero es un Snorlax. No va a estar anorexico, joder. Yo tengo el 32, bien. O está Kio, que... Más o menos, ¿no? Se defiende, pero tampoco es Jesucristo. ¿Buscas batalla? Seguro que sí. Claro que busco batalla. Uf, claro que sí. Beth. Gran nombre, Beth. Si hay alguna Beth viendo esto, que no se ofenda. Beth es un nombre precioso. Vamos, Isus, hombre. A ver si haces algo ya de una vez. Es que si tuviera drenadoras o algo... Pero es que no tiene, jodidas, drenadoras. ¿Por qué no tiene drenadoras? Pues porque no. Es especial. Dejadle en paz. Drenadoras sí tiene. Digo, que no tiene... Megagotar o... Absorber. Con un absorber me llegaba. Pero es que no tiene absorber. Puto vano. Encima casi lo mata la fumariles. Se llena con el recoil. Su normal. Menos mal que no es tipo A. Bueno, a ver, me sugería un poco el juego si fuera tipo A. Toma imagen. Te vas a comer en mis imágenes. Ya le veo la estrategia. Me quiere quitar un poco de un rayo de burbuja y luego hacerme doble filo. Pero tiene drenadoras. Entonces no creo que le funcionen muy bien. A no ser que me haga dos dobles filos. Parece que van a matar estos pokios. Más que al sobrevivir ellos, van a matar. Aunque se tengan que morir, van a matar. Ha fallado el desenrollar. Puto amo. Me habría matado un desenrollar. O al menos el segundo desenrollar. Pues nada, ahora imagen otra vez y muerte. Nos ha costado, pero lo hemos matado. Y ya llevo los 25 minutos. Cachis. Ahora quien saca. Bueno, yo voy a cambiar. Senna. Senna con lanzallamas. A ver a quien me saca. Por cierto, Senna aprendió golpe cuerpo. Saca peli. Bueno, peli perda experiencia al menos. Golpe cuerpo. Podría probar la estrategia de bostezo puño certero. Pero nada, prefiero golpe cuerpo. Que quita mucho, eh. Joder, si quita. Es una locura. Ahora que lo pienso es el único ataque que tengo. Y es como que no me gusta demasiado usarlo. Porque es como muy potente. ¿Verdad? No es como un golpe cabeza. Es una cosa así extraña que tengo con los ataques. No sé, tío. Va a cambiar. Va. Tiene tres pokés, de verdad. Shaking. De verdad. Pues toma golpe cuerpo. Con nada. Golpe cuerpo. Tiene un nivel más que yo. De gracia, hijo puto. Nada, vale. Bien, lo hemos paralizado. Nunca he entendido como paraliza ese ataque. Pero paraliza. Paraliza y Liza está feliz. ¿Por qué es paraliza? Joder, qué buen chiste. Si es que soy muy inteligente. Bueno, ganamos a Beth. Pues Beth, te de aquí. Temor inteligente solo para personas inteligentes. Y ya cabré por aquí este capítulo. Fuera de Kodis. Un Sakura, por ejemplo. Dentro de Pokémon, por favor. Policía, policía. Por favor, ayude. Team Silurizora es tuya. Un tonojo, alguno. Vamos a hablar con la gente de esta casa. ¿Tú quién eres? Y el agua es un remen... Soy con carne. A ver, te os cuento. Vale, por aquí no hay nada interesante. Vamos a nadar un poco más. Ahora sí, la gente que no... Que no tenga un Pokémon o algo... ¿Cómo se mueve por esta ciudad? ¿Sabes? No puede. Es que mira qué listos que son. Esa es... A Tentáculo vamos a ver si lo matamos de 35 pesos. A ver, no creo que tenga menos de 35 pesos. Vale, no tiene menos de 35 pesos. Como me esperaba. Nada, ahora el golpe rojo. Perfecto. Golpe rojo al final no es tan malo. Está bien para rematar así golpes. Bueno, pues qué golpes es... Combates. A no ser que te use una superpoción que ya estás en la mierda. Ven, ataque. Oh, a veces cuando... ¿Este quién es? Casi me hago por llegar a esta centraboca. Ingeniera. Sí, es lo que acabo de decir yo. Que alguien se va a acabar al final. Madre mía. Es que... Este lugar es muy peligroso. Bueno, nada. Que yo lo dejaré por aquí. Que ya llevo casi media hora ya. Pues aquí lo dejo. Espero que os haya gustado este capítulo. Y que por fin hemos llegado aquí a la ciudad esta. Solo tenemos que hablar con el marinero eso. Me pasa por hablar con todo el mundo. Si es que soy más tonto. Bueno, nada. Pues nos vemos mañana a las 10. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.